Karinova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me encanta estar contigo y con ustedes también. Me encanta el viernes, soy fan de los fines de semana. Oigan, pongan atención, porque si viajan en transporte público en la Ciudad de México, seguro se han subido a la unidad de este compadre. Ahora es una sensación en la web, pues no hay pasaje que no. Cántelo, que él ponga en el camión, es una rojola sobre ruedas y esta es su historia extrema. ¡Súbale, súbale! Luces, música, acelérele mi chofer. Yo al principio le subí, así un volumen moderado, y me dicen, súbale, súbale, chofer. Y ya le empecé a subir y todos cantando. Es David Arreola, el microbucero roquero. El ambiente se presta, ya que la gente viene así como que divertirse. Cuando era niño, vio a su papá manejar un autobús y dijo, yo quiero ser como él cuando sea grande. Ahora, ama y le apasiona manejar por las calles de la Ciudad de México. El darte cuenta que lo que haces puede generar algo así, o sea, que la misma gente sienta esa actitud positiva que traes y que forme parte de ello, la verdad es que a mí como persona me llena mucho, ¿no? Eso sí, mientras canta todo volumen, sus temas favoritos, como los del Grupo Inspector. David tiene 20 años siendo conductor de autobuses, pero desde hace 7 que le pone un ambiente espectacular a este lugar para que sus pasajeros la pasen bonito para llegar a sus destinos, ¿verdad, David? Venga, damos una muestrita. Venga. Pongo esa música y yo sé que la gente se contagia. Un día, uno de sus seguidores lo grabó. El video se hizo viral y tuvo tal alcance que su banda favorita publicó en sus redes sociales que los ayudaran a localizar al microbocero rockero. Yo al principio pensé que era una broma, la verdad. Pensé que me estaban ahí cuenteando, pero después ya checando las mismas redes sociales, me doy cuenta que sí era real y fue de no creerse. Cuando Inspector contactó a David, lo invitó a su concierto. Muy emocionado, pareció un niño chiquito. Imagínate ver a una figura como Big Javi y que sea una persona genial, o sea, un ser muy sencillo que te salude y te diga, oye, mi amigo, qué bueno que hiciste eso y la verdad es que está muy padre tu ambiente. Ahora todos le dicen el Inspector. Yo soy Karina Nova, él es David el Inspector y juntos somos al extremo. Venga. Venga, oye, la baila, la baila, la baila, porque David ya nos contagió el ambiente aquí del rock en español. ¿En qué ruta lo encontramos, Karina, para ir? Aquí arriba en el Cacho Cusco lo encuentran, en el Six Flags, de hecho, de presidencia. En donde están los chavitos y así los lleva hasta Ciudad Universitaria. Bueno, hay que buscarlo ahí. Saluda, mi David. Si se encuentran a David, salúdelo, tómense una foto con él, pero sobre todo, ¿sabe qué? ¡Arropear! Porque es viernes y el cuerpo lo sabe, Oriol. Venga. Es correcto. De que es tarde ya.